Estamos de regreso en Unjet Noticias. Gracias por continuar con nosotros. En más información, la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas se encuentra realizando la Semana de Mercadotecnia y hoy se impartió una importante conferencia con un especialista del extranjero. Vea la nota. En el marco de la realización de la Semana de la Mercadotecnia, la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas llevó a cabo la conferencia Big Data de Mercadotecnia en el Auditorio Jorge Membreño Juárez. Impartida de manera remota fue el especialista en el ramo Jaime Antero Arango Marín, el encargado de disertar acerca del tópico. Bueno, aquí la intención es apoyar a los jóvenes a seguir profesionalizando sus conocimientos, tocando temas de actualidad que en algunas ocasiones no se tienen contemplados dentro de los programas de estudios. Entonces, les sirve como actualización constante para su profesión, para la dinámica que ellos necesitan y estar ad hoc a las nuevas tendencias del mercado. Bajo el nombre Transversalidad Mercadológica, una mirada holística, esta jornada contará con diversos eventos, los cuales serán encabezados por especialistas de distintos rubros. UJAT Noticias. Gracias. Gracias.